Esta obra lleva por título las tres lunas, las tres lunas tienen tres partes, la primera se llama Tanit, que es la luna Libia, la segunda se llama Amar, que es la luna árabe y la tercera se llama Camarilla, que es la luna Suajili, Camarilla porque en el lenguaje Suajili Camarilla es luna, Suajili es un lenguaje africano, entonces eso quiere decir que la tercera sería la luna africana, las tres lunas de Juan Diego Gómez. Amar 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No, no